Oficiales de la Fuerza Pública, destacados aquí en la zona sur del país, aprendieron ayer en horas de la tarde y noche a cuatro personas por cometer diversos delitos. El primero de ellos responde al apellido Calero, quien anteriormente poseía expediente por violencia doméstica. De acuerdo con la Fuerza Pública, el sujeto nuevamente fue denunciado por violencia doméstica, razón por la que los oficiales acudieron al llamado de auxilio y lo detuvieron en el cantón de corredores. Calero fue reducido a la violencia y amenazó de muerte a uno de los oficiales de la Fuerza Pública. Otra persona de apellido Garbanzo también fue capturado cuando evadió un control de carretera en su motocicleta. En la huida, el conductor golpeó a una oficial de la Fuerza Pública y rayó una de las patrullas. El hecho se suscitó en Zambito de Cotobrus y fue detenido en las cercanías del hospital de este cantón. La oficial fue valorada en el sitio en condición estable.